Y lamentablemente el gobierno no escucha el reclamo de los empleados públicos. La situación nuestra puntual de vialidad es crítica porque nuestro salario no supera el valor de la indigencia. Por eso hemos pedido nuevamente mediante nota al ministro Cardoso que nos atienda nuevamente para ver si llegamos a algún acuerdo salarial. Porque lamentablemente lo que nos ofrecieron, nosotros aceptamos en disconformidad, no alcanza, no alcanza para cubrir menos de la cadastra básica. ¿Y qué le parecen las herramientas como por ejemplo el bono? ¿Es una solución, es un paliativo? Prefieren, me imagino, una suma fija como ocurre en otras provincias. El bono es una solución para hoy y mañana ya no hay solución. Por eso necesitamos que el gobierno nos atienda en carácter urgente para ver cómo arreglamos, porque creemos que esta situación es lamentable que todos los meses tengamos que pedir audiencia y a veces nos vemos obligados a movilizarnos para que seamos atendidos. Y a pesar de ser atendidos, tampoco tenemos la respuesta que necesitamos con respecto al tema salarial. Con el salario promedio de un trabajador de vialidad, ¿qué nivel o qué porcentaje de los trabajadores se encuentran por debajo de esa línea de pobreza o indigencia que recién señaló? Mira, los viales, el 70, 80% están debajo de la línea de indigencia. Es decir, no le alcanza ni para cubrir la canasta de los alimentos. Por supuesto, no alcanza. Y muchos viales viven alquilando, familia a cargo. Obviamente, 150 o 200 mil pesos de un alquiler no te alcanza. Así que necesitamos que el gobierno nos llame nuevamente para ver si llegamos a una solución definitiva. Muchos gremios han sostenido que el gobierno tiene la posibilidad económica, sobre todo porque la coparticipación federal ha ido en aumento durante el año. Cada vez entra más plata en las arcas provinciales. ¿Por qué cree usted que no se puede dar una suba como lo requieren? La verdad que no sé, habría que preguntar al gobierno por qué no nos dan una solución. Ellos han llegado al gobierno para dar solución a los empleados públicos. El compromiso que asumieron cuando le ganaron al gobierno peronista. Y pensamos que íbamos a estar mejor y no estamos mejor. Siempre, todos los meses, todos los años reclamamos el tema central legal. Nunca hay una solución definitiva para los empleados públicos. En algún momento de los últimos 8 años, barra 9, de gestión del Frente Cambio a Jujuy, ¿han estado por encima del nivel inflacionario? ¿Han tenido un salario acorde a las necesidades del hogar? No, nunca hemos tenido un salario digno. Nunca, porque por eso son los reclamos continuos que hacemos todo el empleado público y puntualmente los viales. Han presentado nota. En caso de no recibir respuesta, ¿cuáles van a ser las acciones? Bueno, el lunes tenemos asamblea, ahora 8, y veremos los pasos a seguir. Sí que no hay una respuesta favorable con respecto a la recomposición salarial que estamos pidiendo.